Hoy, pensando en vos, me despertó un sueño viejo Fue un recuerdo infiel quien arruinó un fresco invierno Hoy, llevándote en un vagón con rumbo incierto Y es que en un andén del corazón perdiste el tren de mi amor Y el sueño nunca más fue realidad, se hizo verdad Y realizarlo con otra no era lo mismo Y el espacio que nos separó, te obligó a que cayeras en este abismo Y el espacio que nos separó, te obligó a que cayeras en este abismo Y el espacio que nos separó, te obligó a que cayeras en este abismo Y el sueño nunca más fue realidad, se hizo verdad Y realizarlo con otra no era lo mismo Y el espacio que nos separó, te obligó a que cayeras en este abismo Y el espacio que nos separó, te obligó a que cayeras en este abismo Gracias 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 Gracias